De ese antro de quinta, donde asesinó mis noches, volvía yo tambaleando, raspándome los revoques. Ella bajaba de un auto importado, maldiciendo y gritando, al calavera cazado, que le estaba abandonando. Hasta la maldita luna, se había caído en su espalda, iluminándole el pelo, los ojos y un par de piernas bien largas. Disimulando la curda me le acerqué, no vi venirle los ojos a esa mujer, que enfurecida y estaba idiota, no teme hacer que es borracho, vos no me conoces. Pero que mujer peligrosa, se apareció como quien quiere la cosa, pero que ciudad más maravillosa, llevarme esa flor hasta ahí. Pero que mujer peligrosa, se apareció como quien quiere la cosa, pero que ciudad más escandalosa, llevarme esa flor, llevarme esa flor hasta ahí. Lentamente paso a paso, me abarcaste los pedazos, sos la tóxica aventura, que se ha vuelto mi locura. Yo no le pedí al amor, que te traiga acá mi vida, y el maldito te hizo sangre, y te echó en mis tuberías. En la carne, en los huesos, me ocupaste cada parte, como espina, que no asoma, no puedo sacarte. Te has metido en el aire, y me duele el corazón de tanto amarte. Te has metido en el aire, y ahora no hago más que respirarte. Te has metido en el aire, justo ahora que empezaba a olvidarte. Es un día especial, te quiero agradecer lo que hiciste por mí, me salvaste del mal, de la vida, del azar, de sufrir. Me salvaste a mí, me salvaste a mí, de las garras, de los azules, y entregaste tu piel, a gorilas sin ley, por mí. Yo te quiero agradecer con este beso, y llorar entre tus brazos, por ti. Aquí te traigo mi corazón, para ponerlo a tus pies, querida, y agradecerte por la eternidad, y en un altar, rezarte de noche y de día. Aquí te traigo mi corazón, para ponerlo a tus pies, querida, y agradecerte por la eternidad, y en un altar, rezarte de noche y de día. Para Santuña, para el Chimbalao, para el Reco Zabalé, para Pequi, para Caro. Aquí me desdesecho entre tus cosas, tragando las amargas horas, hundiéndome en este silencio. Aquí me desdesecho, pegado a tu fotografía, echándote tanto de menos. Mientras los días pasan, me inunda la nostalgia, la tristeza es el sentimiento, que aquí sin ti nada es igual. Se siente miedo, que las paredes de este hogar, están llenas de recuerdos, y aquí sin ti me va fatal, que yo te quiero. Que si tú vuelves, alma mía, me regrese el alma al cuerpo. Más vale le dijo, su padre el doctor, Que vayas ahora y termines con ese, tu historia de amor. Te dije mil veces, que ese pobre diablo, no tiene tu mundo, y que no es como vos. No voy a arriesgarte el futuro, por eso, ya decidí yo. Mañana te marchas a lo de tu madre, hacia Nueva York. Más vale que ella, lo fue a buscar, a ese pobre diablo, que según su padre, la iba a arruinar. Desafiando al mundo, que iba a separarlos, con fuego en los ojos le dijo, mira. Más vale que tengas lo que hay que tener, para echar a volar. Más vale que mires, por última vez, a esta ciudad. Tanto miedo, tan valientes, tanto amor, para obedecer. Se miraron frente a frente, y más vale, que echaron a correr. Y no le duele, lo que es en la venida, a esos dos locos que corren por amor. Es que se ha vuelto tan santa su herejía, porque hacen lo que le grite el corazón. Y no le duele, lo que es en la venida, a esos dos locos que corren por amor. Se han declarado fugitivos de por vida, corriendo por amor. Corriendo por amor. El pobre diablo, y la hija del dopor. En la estación de un tren, una niña y su abuela, se abrazaban tiernamente. Ella se iba a la ciudad, con un vaquero marrón, y una lágrima en su rostro, y en su pecho una ilusión. Cuando llegue escribiré, y si Dios a mí me ayuda, juntaré algunas monedas, abuela las llevaré. Hace un año que no ha vuelto, se la ha llevado el viento, ella nunca volverá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La justicia, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Mi pequeña, ¿dónde está? La devoró la noche, se fue en la oscuridad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La justicia, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Mi pequeña, ¿dónde está? Hay leones que lastiman, y matan a la vida. Ellos tendrán que pagar. Eran como tres y pico, en un bar de la cañada, cuando ella se acercó a pedirme un cigarrillo, y le pedí que se sentara. Le invité un millón de copas, y ella no se emborrachaba. Me fumé como dos horas de duro despecho, pero terminé en su cama. Hay que verla como besa, con cuanta pasión. Hay que ver como se enoja, cuando a ella le hablan del amor. Me dijo, el amor no es lo que crees, cuando los ángeles te mienten. El amor es diferente, cuando los ángeles te mienten. Tal vez te olvides de mí, tal vez te olvides de ti, no, pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, no, para discutir, ni una promesa vivir, ya no puedo seguir creyendo en ti. Cada momento voy tropezando en desamor, y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado yo aprendí el dolor. Y dice así, vamos. No podrás olvidar que siempre, como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel, cada momento es donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno surtirá. La situación es difícil, de aguantar yo no puedo, ya no te noto la misma. Dejarte ir, yo no quiero, por favor, mírame, mientras te voy hablando, que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí? Contigo ya no hay calendario, contigo este tiempo ya no tiene horario. Contigo lo poco que dieras, contigo absolutamente lo que quieras. Contigo todo se me cura, contigo se vuelve, cuerda mi locura. De ir a tu tormenta, a encallarme el alma en las costas de tus curvas. Que me voy contigo si me lo pidieras, a juntar las flores de tus primaveras. Que me voy contigo siguiendo toditas tus huellas. Que me voy contigo si me lo pidieras, a rezar en el altar de tus caderas. A mirarte el vuelo abriendo los brazos por si te cayeras. Que me voy contigo y sin equipaje va toda la vida, para todo el viaje. Antes que cierres la puerta solo mírame, que yo quiero ver tus ojos otra vez. Este es el momento justo para ver amor, si para quedarte te alcanza el valor. Solo tu cuerpo se acuesta en su cama, porque en la mía te dejas el alma. Juro que voy a arrancarte de todo su ser. Quédate esta noche en mi cama, hoy no dejaré que te vayas. Quiero yo sentir tu aliento hasta la madrugada. Estoy loco por tocarte, loco, loco, por amarte, dile ese impostor. Que hoy te quedas, que hoy te quedas. Que me ha caído, eso no significa que tenga ese derecho de ser dueño de tu vida. De pensar que cuando estás con él, no te sientes vacía. Que se ha creído, que le metiste. Para meterse y acariciar tu piel cada noche, cada día. Es que no sabe que entre nosotros dos nunca hubo despedida. Que la puerta ha quedado abierta y que te sientes tan mía. ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Anda y dile ese cobarde, que el amor que le vendiste, era solo una mentira. ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Dile que ahora tu amor va a entregarse nomás a quien le pertenecía. Esta historia de los... ¡Oh, oh, oh! Tal vez no supe amar como esperabas Tal vez te lastimé sin darme cuenta Y ahora que te has ido ya es muy tarde No tengo nada amor que reflucharte A donde estés mi gran amor yo te deseo lo mejor Y si estás triste solo recuerdo esas noches Que el cuerpo entero me entregué y como un loco yo te amé A donde estés que seas feliz, amada amiga Con quien estés y en donde estés siempre a tu lado yo estaré Y si te viene algún recuerdo de lo vivido Seca tu llanto sobre mí y ya verás que sigo ahí A donde estés que seas feliz, amada amiga A donde estés, con quien estés Solo quiero que seas muy feliz, muy feliz Amada, amada amiga Amada, amada amiga Amada, amada amiga Amada, amada amiga Amada, amada amiga